Un duelo con historia se vivirá en el gimnasio Sendir este sábado a las 20 horas cuando Español de Talca reciba a la Universidad de Concepción en un duelo de dos equipos que tienen la obligación de avanzar a la siguiente fase de la Liga Nacional. Los dirigidos por Judy Abreu vienen de caer en un partido que tenían prácticamente en el bolsillo por lo que este duelo se transforma en clave pensando en la clasificación. El fin de semana tenemos un partido complicado, creo que Concepción con San Fernando y con nosotros somos un equipo fuerte de este grupo, sin desmerecer tampoco lo que es Alemán y Niara de Rancagua. Creo que estamos más parejos en el sentido de juego y todo. Judy lo ha planteado de una manera que se va a jugar el fin de semana, un tema defensivo también que le hemos visto, la estrategia que vamos a tomar este fin de semana va a ser más rigurosas, en el sentido de que ellos tienen jugadores de la talla, no sé, como Bando Arteaga, Lalo Marechal, Patrick, bueno, tiene un equipo bien completo. Es un partido bien difícil porque para nada es secreto que la U de Concepción es el equipo a derrotar en el grupo D. Se complica un poco la cosa por las tres figuras que tienen dentro de su plantel, pero nosotros nos seguimos preparando semana tras semana para poder enfrentar cada partido que se nos viene y con la U de Concepción lo que estábamos preparando la semana pasada. Ustedes pudieron ver cómo se desarrolló el partido contra la Tinguiririca y pensamos que este fin de semana, estando acá en casa, pues pensamos por qué no en una victoria contra la U de Concepción, que repito, va a ser bien difícil. Con un equipo sumamente joven, el Quijote se enfrenta a un cuadro que tiene a uno de los tridentes más experimentados y talentosos de la liga, Saez, Marechal y Arteaga. En español saben que los objetivos con este plantel distinto al torneo anterior ya no son los mismos. ¿Las expectativas y los objetivos cambian del año pasado a este año? Sí, por supuesto que los objetivos que sí cambian. Las expectativas siempre van a ser siendo las mismas, por lo menos yo como entrenador salgo de cada encuentro a tratar de ganarlo. Y los jugadores también, los jugadores hasta ahora me han respondido de una manera excelente. Por supuesto que los objetivos no, porque no tenemos el mismo plantel que el año pasado. Por lo tanto es un plantel bien joven, primero en edad y bien bajito en estatura. Es un equipo joven que nos puede pasar de todo. El año pasado teníamos un equipo más agresado que apuntábamos a salir campeón, pero las cosas no se nos dieron y quedamos eliminados en la primera fase. Creo que a todos les sorprendió que habíamos quedado eliminados en la primera fase. Pero ahora creo que es un tema totalmente diferente de lo que el año pasado. Creo que como siendo un equipo joven, creo que primero nos vamos planteando objetivos. Creo que el primer objetivo es clasificar la siguiente fase, o sea, de meternos a los play-offs. Y de ahí ir avanzando lo que más arriba se pueda. O sea, si se puede llegar con angular final, extraordinario. Se vio un partido que tiene condimentos que lo hacen especial. En la primera fase de la Liga Nacional 2013, Tinguirica San Fernando, guiado por el capitán de ese entonces, Patrick Saez, tenía que ganar el último partido a Sagrados Corazones, para que Español de Talca pudiera avanzar a los play-offs. Lo que provocó algunas reacciones en las redes sociales del propio Saez, que generaron dudas y controversia en la transparencia y el actuar de algunos equipos en la Liga. Una historia que aún da vueltas en los del Quijote. No estoy para estar estudiando con nadie, estar peleando con nadie por las redes sociales. Soy de una característica de decirles las cosas en la frente, frente a cualquier persona. No ando ni por las redes sociales diciéndole nada a nadie. Respeto cualquier comentario que cualquiera persona escriba o diga. Incluso jugamos con Tinguirica ahora y fui con todo el respeto hacia ellos, porque creo que son personas primero que nada. Así que yo creo que, y repito una vez más, que nosotros el año pasado no nos quedamos fuera por Tinguirica, no nos quedamos fuera por nosotros mismos. Si nosotros hubiésemos ganado los dos primeros partidos al iniciar la Liga, no hubiésemos dependido de nadie. Así que bueno, lo que escribieron jugadores y lo que la gente comentan, no estoy ni ahí con eso. Yo sigo trabajando, te repito, son personas, se pueden equivocar, me puedo equivocar yo también. Pero no estoy pensando en desquitarme nada. Patric siempre ha sido polémico. Creo que hay muchos jugadores que cuando él está con su polémica le llega mucho. Bueno, en mi sentido, bueno, yo conozco a Patric, soy como es y todo. No me... Como que no me llega mucho. A veces me río por todas las cosas que hice. Creo que no fue tanto que ella dependía de ellos. O sea, de que dependía de San Fernando. Creo que, no sé, ellos sabían. Quizá lo vieron como una manera de que nosotros... O sea, a nosotros igual no importa que si ellos ganaban, clasificamos. Pero está dentro del juego. O sea, si es que se dejaron perder o se dejaron perder, no entra en esa discusión. Porque si ellos creen que somos un equipo más fuerte, también es una estrategia. Porque nosotros les ganamos acá de local y ellos no ganaban de local igual. Entonces también puede ser una estrategia para, no sé, para dejarnos afuera. Pero tampoco, por mi parte, no creo que sea una... No sé, a ver, como decirte, no entrar tanto en polémica de mala leche ni nada. Todo listo y dispuesto para que este sábado comience un duelo lleno de historia. Un partido de dos constantes protagonistas de la liga. Encuentro que podrá disfrutar, como siempre, por CDO.